Música Fruto de un esfuerzo conjunto entre la Administración Distrital y la Policía Nacional, se hizo entrega a la ciudad del personal uniformado, transporte y equipo para 30 nuevos cuadrantes que atenderán la seguridad del corredor localizado sobre la avenida Caracas entre las calles 9 y 76. La estrategia que se ha denominado cuadrantes de percepción, este ha sido el resultado de un análisis criminológico, de escuchar a la comunidad y de plantear una respuesta institucional para tener mayor efectividad en esa lucha contra esa delincuencia. En el acto realizado en el Parque de la Mariposa, en el concurrido sector de San Victorino y presidido por el alcalde Gustavo Petro y el general José León Riaño, director de la Policía Nacional, las autoridades también entregaron 50 vehículos y 180 efectivos. En la ciudad de Bogotá los resultados indudablemente son satisfactorios. La caída de la tasa de homicidios desde los niveles de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy prácticamente estemos en los 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vienen mostrando que los bogotanos somos capaces de convivir en paz. Gracias. 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 Gracias.